Bienvenidos de nuevo a TLCS Europea Seguimos con la acción Ahí veníamos la celebración, lógicamente, de los unicornios Después de una victoria bastante contundente Contra el equipo de Splice Y yo, en cambio, de compañero Buenas tardes, amigo, Quentin LOL Buenas tardes, amigos y amigas ¿Qué tal? Bien, 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 se ha quedado buena tarde, Quentin, para jugar un poquito al LOL Para ver más bien, que nosotros más que jugar vemos Eh... Hombre, los últimos días hemos podido aprovechar un poco más ¿De verdad? Hemos jugado un poquito más Pero bueno, la verdad es que un día bastante... Bastante H2K con su segunda partida de 50 minutos, como siempre Esta última de unicornios contra... Bueno, no es la que estamos viendo en pantalla Ahora nos están enseñando imágenes de Roccat Pero bueno, Noxiac, por cierto Que lógicamente tenía esa transición desde el equipo de Fnatic Y lo que te estaba comentando Una partida realmente interesante entre unicornios contra Splice Que terminaban pasando bastante por encima Y... Los gigantes ahí que han demostrado en algún momento Ciertos destellos ahí de grandeza Pero no ha podido ser No, de todas maneras ha sido de las 12 partidas 12-0, se dice pronto De las 12 que hemos tenido ha sido... Ha sido probablemente la mejor que han jugado nunca Y poco más Que esperemos que los gigantes vayan mejorando en medio avance de las semanas Evidentemente Keires tiene que empezar a sumar victorias Ya es complicadísimo salir del pozo Quedan solo dos jornadas Es verdad que la semana que viene tenemos partidas ya... O mejor dicho, semana de parón con la IEM Pero independientemente de eso Keires la sensación que hay es fea Sí Yo creo que es innegable Sí, la verdad es que sí Es directamente descenso ya Sabemos que están ya en el pozo, lo comentaba yo antes, ¿no? Si Elements, por ejemplo, es un equipo que tendría que esperar a que el equipo que tiene arriba perdiera tres partidas De cuatro que quedan Para intentar... Bueno, con la de hoy, algunos cinco Para intentar subir de plaza, pues imagínate directamente a los chicos de Giants Que están, bueno, están luchando por el descenso Tendrán que jugar... Ya sabéis que este año no hay descenso directo Y menos mal Y menos mal, porque si no estaban ya en el pozo Básicamente... Es que hay dos claras lecturas alrededor de que haya descenso directo o no Evidentemente la primera es la que gente como Montecristo prefiere Que ningún equipo de Challenger ha demostrado que merezca plaza porque no ha ganado a ninguno de LCS Bueno, yo creo que en los casos de Dignitas o en el caso de Splice, como se llaman hoy Y en el de origen, yo creo que sí que hubieran clasificado de todas maneras con el formato nuevo Pero lo que sí que está bastante claro que Elements, es que también está el punto bueno Para la competición, que es que vas a tener más nivel en el LCS, al menos demostrado en la grieta Y el punto negativo también es que los equipos no tienen por qué forzarse demasiado durante el split Porque saben que ganando un clasificatorio, siguen con la plaza Tiene pros y contras, como todo, cada una de las dos opciones Pero lo que sí que está claro es que ahora mismo tenemos un equipo de Fanatic Que sinceramente no están en su mejor momento Hablábamos de la IEM de Katowice de la semana que viene Ni ellos, ni Origen, que son los representantes europeos Van como claros favoritos de la región Y hombre, sinceramente Keireth habrá que ver qué es lo que hacen Pero viendo el panorama yo no espero mucho de ellos Hoy Getos les ha pegado un palizón a los de Origen Es verdad, y tú lo comentabas en la partida Que tenían que haber acabado mucho más rápido, cierto Pero bueno, supongo que hay gente que juega mejor o peor Y el caso es que... Ha sido por errores realmente Ha cometido un par de errores En 25 minutos podían haber dejado la partida sentenciada Sí, en el segundo inhibidor cuando les han hecho ahí la pelea El Showwave, vamos, el Showwave que ha matado a 3 En ese momento, después, 20 minutos después Hemos vivido la misma jugada Solo que sí se han llevado, bueno, 20, 15 creo Sí que se han llevado ya el inhibidor y entonces ya han ganado Esos 15 minutos, a lo mejor a G2 le habrían sobrado Pero cometer un error de ese tipo Contra alguien tan talentoso como es Poe Pues al final te puede costar esa triple kill con Showwave Y irte para casa 15 minutitos más O incluso perder la partida, si saben aprovecharlo bien Entonces, básicamente, pues a G2 lo que le ha faltado es eso No es el equipo perfecto, también cometen errores ellos De hecho, no ha sido el único en esa partida Pero, bueno, también se demuestra que son humanos, ¿no? Pero, por lo menos hoy, bastante superiores a lo que es Origen Es cierto Pero bueno, Gareth, nosotros vamos a ver lo que tenemos por delante Vamos a ir rápidamente con la partida Ya estamos con Deficio y con Pulse Y, por lo que veo... Gareth, nosotros tenemos que llamar esta semana La Vuelta de Barcelona O el contagio es el de Masters o algo así No nos ha sentado bien en general Hemos vuelto todos un poco pochos Pero bueno, aquí tenemos los roster Gansu, Spirit, Feiven, Reckless y Klaig El equipo de Fnatic, como siempre Desde que han incorporado al support Parecía que mejoraban con él Pero bueno, las últimas partidas no han demostrado demasiado Y en Rocat, Freddy, Airwax, Betsy, Tabth y Noxiac En la nueva incorporación de la Boldlane Recordamos que Tabth ya sustituía Hace unas cuantas semanas a Safir Y ahora el amigo Noxiac que se incorpora al equipo Ayer ganaban, daban la sorpresa de la jornada Recordamos que fueron partidas estándar Pero Rocat ganaba al equipo Unicons or Love Y bueno, era algo con lo que no contábamos Evidentemente hoy tienen una prueba de fuego Fnatic no es el super equipo del split pasado Yo creo que eso está fuera de toda discusión y de comentario Pero Al fin y al cabo las victorias suman igual Ganes a Rocat, ganes a Unicons or Love Ganes a H2K O ganes a, yo que sé Al equipo del barrio En la DCS Fnatic necesita victorias porque poco a poco Los equipos de arriba se alejan Los de los playoffs se estabilizan Y cuidado con la sexta plaza Porque no está tan lejos de poder perderla Vamos a Pixivans y luego ya comentamos un poco esto Anda, Rammus y Nidalee fuera Bueno, pues usamos Nidalee de momento como primeros fans También ese corte que aparece por parte de Fnatic Rammus Que lo hemos visto baneado en alguna partida ya Lo de Nidalee Bueno, es un primer pick consistente en Europa Lo tienen bastante claro Lo que más estamos viendo es Nidalee Kalista en el caso que se dé la oportunidad Fiora, Poppy Personajes de ese tipo bastante fuertes Deberían empezar a plantearse también Que hacer con ese Nautilus Que tan molesto está siendo para prácticamente todos los equipos Turno de Roccat ahora Vamos a ver que nos enseñan Lulu Que ha sido baneada, creo, en todas las partidas del día de hoy Mira que te gusta el personaje, Gires Es uno de esos personajes que... Sí, el sito donde los Vans Ahí está perfecto No, no Bueno, quiero decir que te gusta que no se juegue Es algo que tú adoras No sé, es como algo que es superior a tus fuerzas Mira, Gragas El gordo del barriete Que hablábamos de la posible incorporación de cara A estas partidas Ahí tenemos el último van por parte de Fanatic Vamos a ver el de Roccat Todavía por delante para tomar la decisión En el equipo del lado rojo en este mapa Esperamos que después tenemos una partida más Y que cerraremos la semana de Recese Europea Como siempre Sábado y Domingo Norte Anteamérica Keireth Hay ganas de ver Immortals otra vez, eh Siempre ¿Por qué? Porque son bastante más alegres que estos Sí, son más alegres que casi nadie En general El efecto Huni-Rainover El efecto llámalo lo que quieras El efecto Tortuga El efecto Idrian Y lógicamente Pobelter Que es como el menos destacado Pero bueno Equipaso La verdad es que da gusto verles Tenemos ese primer pick rapidísimo Kalista Que cae en manos de Fanatic Turno ahora de Roccat Alistar obligatorio, eh Siempre Sí, no Evidentemente si le dejas esa boldina a Fanatic Ya sabemos lo consistente que hay regles Con este personaje Con Kalista Imagínate si esto llegase la temporada pasada Y le dejas también a Jelustar a Alistar Probablemente sería perdida directamente Es verdad que Fanatic Era el equipo del 18-0 Entonces Pues hombre Eran intratables, Quentin Pero lo que no puedes dejar Es que la parejita de Sea en casi cualquier equipo que sea De Alistar con Kalista Estén juntos Prácticamente en todos los drafts Y fijaros Siempre que haya primer pick en Kalista La primera rotación del otro equipo Va a ser Alistar Algo Siempre Aquí hemos tenido Alistar Y Nautilus Un draft bastante calcado Algunos de los que hemos tenido hoy No sé exactamente cuál, Quentin Pero Alguno ha caído exactamente igual Y Nautilus Que está Está potente Está potente Están contentos con el rendimiento Tanto de top lane Como de support Del bueno de Nautilus En Europa al menos Además en Europa Por encima del resto de regiones Se verá que en Corea alguna vez Situacionalmente lo tenemos En Norteamérica También Lo que pasa es que en Norteamérica Son muy fans de elegir Morgana Super Entonces digamos que por ahí Pierde muchas prestaciones Nautilus era uno de los personajes Que se empezó a ver Cuando Morgana se Hacía famosa Se hacía conocida en el meta Y parece que Fanatic De momento no se enseña a Lee Sin Spirit que tiene 7 segunditos Junto a Feviven Lissandra con Lee Sin Eireth Para Spirit Ayer vimos una partida de Amazing Que empezaba bastante mal Por poner otra comparación De un jungla Jugando este personaje en Europa Y Lissandra Que es un muy buen flex pick Aunque conociendo a Gamsu Y conociendo a Feviven Lo más normal es que lo juegue Feviven Pero bueno Ya veremos Bueno Vamos a ver Yo creo que también lo va a jugar Feviven Pero Podría estar esa opción abierta Para eso es un flex Turno de Rocket Ahora que nos enseñan ese Kog'Maw Kog'Maw en manos de Taps A ver que composición quieren montarse Porque Hoy hemos visto algunos combos Que no estaban del todo bien hechos En composición Ah por cierto Keireth ¿Te acuerdas que el otro día Te comentaba que lo importante Era quitarle la velocidad Ataque de AW Para que Si Pues en el próximo parche Se va Se lo quitan ¿no? Le van a tocar un poquito ahí Pero parece que lo que se va a hacer Es aumentar la velocidad de ataque Por nivel No lo sé No sé Hombre pues eso Si es así Favorece el escalado del personaje Que es para lo que lo tienes Y retrasa un poquito El Power Spike O sea Al final Termina siendo una apuesta De hiper late Que es lo que Kog'Maw ha sido siempre Pero no como ahora Que te consigue El El Guinso y el Huracán Y como vaya más o menos Igual que el resto de la partida Con eso ya te vale Para hacer un montonazo de daño Puede ser un nerfeo Quentin Seguro va a serlo Hombre Efectivamente Ok Pero Independientemente de eso Tengo interés en saber Que quieren hacer con él Porque como es un personaje Muy difícil de balancear Ya era difícil antes Cuando era el Kog'Maw estándar Desde que salió ¿No? Verá que con el rework Ha cambiado muchísimo Verá que esta temporada Para los Tadekarris Bueno La perspectiva es bastante diferente En ese sentido Y en Fnatic Que sabemos que siempre Tienen el amor A elegir o enseñar Jhin en algún momento Realmente con Karista No lo veo en medio Por mucho que Rissandra pueda ir top Braum Que puede ser un muy buen personaje Para intentar hacerlo King Kog'Maw puede tener ese problema luego Posteriormente Lanzamiento de Braum a la cabeza Intentar aprovechar la pasiva Lógicamente Fnatic suele hacer composiciones Pensando en el macro Más que en el fase de líneas Raves Para Gamsu Y Klaig Que finalmente sí que va a elegir Braum Bueno pues turno de Roccat ahora Para que nos enseñen Que quieren poner en esa calle central En manos de Betsy Veremos que es lo que Enseña el jugador de Roccat Pero bueno La composición de Fnatic De momento que Tiene bastante engage Cuidadito aquí Porque tienes un personaje Como es ese Graves Permapus Al arriba en manos de Gamsu Puede tener mucho daño Doble amenaza con Kalista Lógicamente el ulti de Kalista Que te va a dar la iniciación Braum Lissandra Un personaje con muchísimo engage Y Spirit Que va a tener que demostrar Un poco en esas fases de early Donde el resto del equipo Cogea entre comillas Que puede dar ese plus de agresividad En el caso de que quieran hacerlo De todas formas Funciona muy bien también A modo de engage Es más difícil Lógicamente Tienes que estar haciendo insects Y cosas de esas Pero también puede hacerlo Así que una composición En la que yo creo que Fnatic se van a sentir Bastante cómodos Y turno de Roccat 8 segunditos Que nos van a enseñar Amigo Quentin Una Ari puede ser Ari es el personaje Normalmente por excelencia En Europa Para la midlane Finalmente cambian a Anivia Rápidamente En Oxiak Se hace con un personaje Algo más de control Especialmente bueno Con Koumau Porque el tema que tienes Con Anivia Normalmente no es tanto el daño Que evidentemente En early game Y en late game también Pero suele ser más De cara a controlar la partida De cara a meter el tempo Tienes el muro Tienes el ulti Para poder zonar muchísimo Y además Si te fijas Es que en Fnatic Tienen Una composición Con Graves Con Lissandra Con Lissin Con Kalista Son personajes fundamentales La velocidad muy bien En todos ellos Pero ok Les hablamos de Oroste Y luego si quieres Te cuento mi idea Pues Quentin Vamos a empezar entonces El equipo de Fnatic Que va a jugar con Gamsu En esa top lane Graves en sus manos Spirit de la jungla Con Lissin Feviven Con Lissandra Reckless Con Kalista Y Klaig Con Brown En el equipo de Roccat El amigo Freddy Va a jugar Nautilus Airwax Con Rek'Sai Betsy Con Anivia Taps Con Kogmau Y Noxiac Con Alistar Te contaba el tema Anivia Además si te fijas Tienen una front lane Bastante interesante Luego combinada Con Rek'Sai Y con Alistar Para intentar incluso Aportar el CC Los knockas Que puedas tener El único objetivo Que tiene Roccat De repente los de Nautilus Que se suman a la ecuación El único objetivo Que tiene Roccat Es que Kogmau Sobreviva Que les puede costar Mucho o poco Pues hombre En función de como ocurra eso Que Irez Y la partida mejor o peor Yo sinceramente Creo que tiene un equipo Muy bueno para Poder controlar Su supervivencia Que Irez Cuarta partida de la tarde Tarde ya eh Habrá que pensar En que cenamos Habrá que ir pensándolo Si Que te podías invitar A cenar Que me invita a cenar Dices Eh yo siempre Vale pues cuente Mira si me lo propones En lo que queda de stream Dos veces más Te invito a cenar Pero eso Pero solo es tu y yo A la luz de las velas Ah eh bueno Que iré por favor No no Venga vale Con más gente Invita a tu hermano también Pero tu hermano se lo paga el Me vale con invitarme a mi Vamos a darle cañita señores Entramos en la grieta Del invocador Fnatic contra Roccat Cuarto partido del día de hoy Estamos En Europa señores Y tenemos Dos composiciones Que nos van a dejar Bastantes Bastantes Detallitos Interesantes Así que Vamos a ver por donde van los tiros Fnatic de momento Que intenta mandar a Spirit A ganar algo de información Aquí Airwax Primera Rek'Sai del día El público Que se vuelve loco con Fnatic Como les gusta Hay equipos en la historia De los eSports En Europa Y luego está la historia De Fnatic El equipo campeón El equipo top 1 Es verdad que no En todos los eSports Han conseguido ganar mundiales Pero Si es verdad que la mayoría De ellos Son bestias pardas Siempre tienen equipos Competitivos Competentes Top class En Europa Hay que recordar Que de los 6 splits O 6 medios splits DLCS europea Han ganado 5 Y han disputado una final Creo que Este split Vamos Creo no Este split Tiene toda la pinta De ser el segundo Que no ganan Tendrá que cambiar mucho el tema Porque hasta el momento Que eres La aparición de Fnatic No ha sido lo que esperábamos De ellos Siendo realistas Hombre Siendo realistas No Siendo realistas Es que también Hay una cosa Que hay que tener en cuenta Y es que Era muy complicado Ni siquiera Igualar lo que venían haciendo Entonces claro Tú tienes Las comparaciones son odiosas Y son injustas Pero tú comparas Con lo que tenías antes Entonces dices Pero vamos a ver Es que Será odioso Será injusto Todo lo que tú quieras Pero la gente Que es de Fnatic Como yo Quiere ver a Fnatic Ganar Toma Está claro Está claro Si yo solo lo respeto Y lo entiendo No no Que no va por ti el comentario Y de la gracia Ahora mismo este Fnatic Ni gana No gana ni partidas Sí que evidentemente Gana más de las que pierde Vale Eso es Bueno eso es obvio Pero Es la sensación Si no es la sensación De ser el equipo top 1 El equipo ganador El equipo que está arriba El equipo a batir Todos los equipos pierden Todos los equipos van a perder Tenemos el ejemplo SK Telecom Que es el mejor equipo En el estadio de League of Legends SK Telecom Este split está mal Sí Correcto El mismo caso de Fnatic Además si lo llevamos a ese puesto Pero te duele Que equipos como estos Por lo menos a mí Teóricamente campeones Pues este split A lo mejor ganan luego Conociendo como son Pero a día de hoy No lo parece Si tuviéramos que apostar por ellos Pues lógicamente No son nuestro caballo ganador No 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 Coña Pero de todas formas También te digo una cosa Quentin Ser fan de Fnatic Es fácil Eso es como tú Que en el fútbol Eres fan del Madrid Sabes que en algún momento Van a tener jugadores buenos Y se van a venir arriba Es fácil Quentin No eres un sufridor como yo A ver Cada uno ha elegido Lo que ha elegido desde chico Sí es verdad Yo te digo una cosa Eso está casi impuesto Te digo una cosa Estos últimos años de Madrid Muy felices tampoco son Porque la décima La décima Y todo lo que tú quieras Pero los de arriba A la derecha del país Tres copas de Europa En los últimos diez años Los de arriba a la derecha O sea que Muy felices Tampoco son los años Para los madridistas Pero bueno Dicho esto Aquí tenemos el cambio de línea Rocas que va a conseguir La torre de top Proponen Quieren intentar congelar Que Freddy con Nautilus Consiga Pues qué eres Hacer un poco La guarrilla en ese aspecto ¿No? Esperar lo máximo posible Fnatic está bastante más lento A la hora de pushear Mira esto Ahora mismo acaba de escribir En el chat Magikar Una frase que me ha dado pena Me ha dado mucha pena Dicho yo soy fan de Elements Y lo he leído Y me ha dado pena ¿Sabes? Es una putada Ser fan de Elements Y además Cuatro copas de Europa Es verdad No tres Cuatro Cuatro Es verdad Cuatro Cuatro Es cierto Perdón ¿Sabéis lo que pasa? Que la primera de Ronaldinho O la de Ronaldinho La contaba hace más de 10 años Tenéis razón Fue en 2006 Eres una enciclopedia Macho Te acuerdas de todo Eh... Que ha habido épocas Bueno Vamos a ver A veces se te corta un poquito El micro Cuenta y ten cuidado Eh... ¿En serio? A ver si vas a decir Aquí hay dos cosas Aquí hay dos cosas Que pasan O consigo que no te acopies tú O que no se oiga mía Así que no basta El botoncito Tiraremos el bocerrón Sí, hombre, botoncito Eso es todo incómodo Pero no, no A ver, Keireth Como le gusta decir a tu tío En la vida hay que trabajar a gusto Es verdad Siempre Sí, no Lo dice custodio Eso te lo dije yo a ti Sí, sí Me lo decía él Me decía No te agaches con los riñones Agáchate con las rodillas Me decía Pero bueno Quentin Eso le ha sonado también un poco mal Según en qué situación lo pongamos Keireth La frase la han dicho todo Agacharse Yo no he sido Sí, sí, sí En la universidad Esto se llamaría Táxica de despacho Por cierto Yo conocí algún caso Es decir ¿Ah, sí? Sí Algún día te cuento esa historia Básicamente Hay acción aquí Cuidado con Noxia Que viene a por Fe Viene a dar la sorpresita Sale con el flash No le daba tiempo Lagarra la había usado Y Gamsu que puede estar en problemas El flash con el knock-up A ver qué ocurre aquí Le tira el slow Freddy que va a poner Lo quieren echar con el lanclazo Gamsu en problemas Lo van a matar Esto va a ser primera sangre Y se lo va a llevar seguramente Airwax No, porque llega Spirit Primera sangre para Freddy Con el flash Spirit ahora que tiene que escapar No podía llegar Con la ayuda Primera sangre para Roccat Keireth Para la gente que dice Wendt no hizo eso No, no Yo no Yo tengo una interioridad clara Espera, espera Que aquí viene Fe Viene a darse el festival Con el teleport No se lo esperaban Amigo Quentin No se lo esperaban a Fe Viene ahí Lo hizo bien el midlaner Hay que tener Keireth El LOL Como el juego Como el fútbol Como diría Gatti Es un juego de pisos Hay que ser vivo Cuando se hace la grieta ahí Tenéis que gambetear Fe Viene no utilizó el teleport Consigue el primer kill Para Fnatic Hay que estar ágil Para utilizar esta jugada Teleport Que utiliza también Freddy Para no perder Toda esta pedazo oleada Esas de las que hoy en stream Conseguía que evitara La fiora Y te duele De decir Buah chaval Cuando pierden 10 minions Bajo torre Y dices Buah Estás jodido No era este caso Teleport también evitado De todas maneras Y Fe Viven Con muy buen criterio En mi opinión Buscando lo que va a ser Esa Va a buscar esa Iba a decir Esa Cetra Vizal No Cetra Vizal Para ganar esa resistencia mágica Y Poco más ¿No? Lógicamente quiere ganar Un pequeño plus De supervivencia Contra Nibia Hemos hablado del daño Básico que tiene el personaje Con Lissandra Con Morgana Estos personajes El Cetra Vizal Es muy 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 buen personaje Porque Así Consigues salir de De la fase de línea No en desventaja Además Ganas un plus de daño Pero En personajes como Koma O personajes como Probablemente Nautilus Probablemente Alistar Como no tiene una resistencia Mágica de base Te acercas muchísimo A hacer el daño verdadero Entonces Vio por lo que ponen En el chat De Gati Entonces Keireth Ganas daño También de otra manera Es verdad que no es El daño de buenas a primeras Es verdad que Lo reconviertes Haces una mejor transición Pero bueno Es un objeto muy útil Muy recomendable Ya lo digo Ahora mismo Organa Alistandra Dime Somos analistas frustrados Cuando nos toca analizarlos Pegamos unas parrafadas Pero porque nos gusta hablar Keireth Es verdad Es verdad Somos analistas frustrados Yo quiero un narrador Todo el rato Para ser todo el rato Analista Yo también La gente quiere que comentemos Como si fuera Garusel Deportivo No, no, no Relajémonos Que Quentin acaba de llegar Me lo revolucionáis A ver que pasa Aquí con Betsy Cuidado porque Viene perfectamente Se viene congelándole Solo la tumba Se ve perfecto también Spirit ahí Ahí llegaba la tumba Betsy que lo van a bajar Le sacan la pasiva Faiven que tiene el prender Lo quieren matar Sigue pegando a Spirit Llega, llega Govecito Está muerto Vamos a ver porque sale Se da la vuelta El daño El buenísimo Sobre Spirit Aparece Klegh Y no van a matar a Betsy Reckless Que también estaba por la zona Libra del pajarraco Yo pensaba que iban a matar Como siempre ¿Qué quieres que te diga? Cuando Quentin diga Que alguien muere Ya sabéis vosotros Que es lo contrario Uy, uy, uy Noxiac ¿Qué ha hecho? Se tiene que haber quedado Pero no se lo ha creído Él no lo confiaba Nosotros sí Yo confiaba en ti Noxiac Tenéis que haberte seguido Haciendo el back A ver Reckless Uy No No pudieron matarlo En fin Que iré Luego haremos un arranque De fútbol De todas maneras Si quieres hacemos análisis Que no Voy a ser muy troll hoy Aunque vengo de buen Humor Ha pasado Hoy es un gran día Luego lo comentaremos En la cena Que me vas a invitar Dos veces con esta Dos veces Te falta uno Ojo al dato Aquí hay que repartir juego Ergos Que quiere venir A parte de superior De la jungla Lógicamente Por tema de información Y por posición del mapa Sabe que Lo ideal Lo necesario Es restringir La mayor cantidad De azules posibles Anivia Digamos que es un personaje Muy seguro Cuando tiene esa mejora Con eso Palmeas todos los minions De una manera muy muy fácil Y Defendiéndose en Rocat Como con miedo Mientras Fnatic Ataca sin problemas Pero se han defendido Muy bien También hay que decirlo El azul que lo quieren robar A ver que pasa con Tabs Está ahí por la zona Tira la airbox también Spirit lo va a querer asegurar De hecho se lo ha quedado Reckless Con el último Auto Attack Lo cual es buena noticia Para el equipo de Fnatic Y vamos a ver arriba Porque está Gamsu Congelando la línea 48 minions A 61 Pero nos va a ir recuperando Poco a poco Dragón que se pueden llevar Y Fnatic de momento Posicionado como quieren En la grieta Aunque vayan un poco Por detrás en oro Ah es verdad La historia de la universidad Que me la están pidiendo Hablar del dragón Evidentemente va a ser El primer objetivo Fuera de las torres Para Fnatic en el mapa Si empiezas con un heraldo Con un asor Normalmente deberías Tener mejor impacto Por lo menos en los momentos En los que deberías conseguirlo El otro equipo tenga Cuatro dragones Podría ser Raro Pero podría ser El tema de las De las historias De la historia de la universidad A ver que vas a contar Básicamente Tenía una compañera No no Tenía una compañera Que su definición Era básicamente Que el fin justifica Los medios Bueno Esas carnes de cañón Y Y que iré Pues Además no No voy a decir Aprobó todas con buena nota O que Pero No, no Tampoco pedía tanto O a lo mejor No da tanto Pero A lo mejor no da tanto Pero 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 Lo que sí que te voy a decir Es que no se cortaba En reconocerlo Así que Imagínate Dicen que imite a Pedrerón Hostia Eso sí que es complicado Varios no No es que la voz Es complicado Es complicado Editorial Eso sería una buena imitación Pero Es complicado Ahí me has dejado ahí Me has dejado calado Con la historia de la compañera Sí señor Sí, no Toma de hielo sobre Betzi Llega la Q También por parte del Y sin el patadón Y ahora sí Lo van a matarse Vengan Y consiguen la kill Perfecta entre midlaner Y jungla de Fanatic Ahí tenemos directamente Kill Para El amigo Feibe La segunda del equipo Fíjate 95 millón también De farmeo Está fedeadísimo Dekles que aquí Viene buscando carnaza Vamos a ver que puede encontrar La de Kari Quieren meter presión En botlane Especialmente interesante Y ahora mismo necesario Quizá El posible teleport De Betzi A la espalda Cuidado con esto De Ferey Perdón Cuidado con esto Para Fanatic Gracias Alvarito Y Keire Parece que la partida Se enfría Lo que sí que voy a hacer Es ir pensando En nuestra escena A todo esto De luego Madre mía Quentin Vas a tener que pedirla rápido Es lo que yo os hago de aquí A ver que pasa ahí Que van a poner Y le buscan directamente Clash bajo torre Que bien lo ha hecho Con el túnel Y no tienen minions Dos veces Dos veces la he evitado Dos veces Lo está haciendo perfecto La verdad Aquí tenemos la repetición Quentin De la venganza De Feiben y Spirit Contra Betsy Tumba de ellos Ahí al pozo básicamente Patadón de Spirit Pero bueno Ya era un poco overkill incluso Y el box Que no iba a poder ayudar Para nada Pues aquí tenemos Que ir Repetición Si te fijas Y si te fijas Si te fijas Fanatic Que tiene esa Diferencia positiva Hablábamos del impacto Que tenía que tener El equipo De las rotaciones Spirit La primera vez no lo consiguió A la segunda sí Y hemos tenido Y hemos tenido Dos detallitos Muy muy interesantes Por parte Del amigo Airwax En los lanzamientos Que intentaba conseguir Y además A mala leche Reckless De Clive Los dos los ha evitado Con pasitos Muy justos Pero quedaba Fuera de posición No ha recibido Knockout Tampoco sabemos Si hubiera muerto Yo sinceramente Rocker Tiene suficiente Supervivencia Como para A lo mejor Haber aguantado En principio Se iba a poder ir al pozo Pero Con este Heraldo Que se ha hecho Rockat Vamos a ver Cómo quieren gestionarlo Lógicamente Necesitan algo de presión Algo de punch Pero tienen buenas noticias Kogmau Va farmeando No tan bien A lo mejor Como Febi Pero bueno Tiene un farme bastante consistente Está bien Está bastante bien Y su construcción De objetos No es muy cara Igual que Kalista Fanatic Ha priorizado Kalista Por encima de Kogmau Keireth Ya hemos dicho Que este personaje No es que esté muy bien En este parche Pero bueno Según a que coach Según a que coach Les gusta más Kalista Que Kogmau en late Básicamente porque Venimos desde el master Y habla con varios coach Y hay algunos Que consideran Con más potencial a Kalista Que a Kogmau Pero ¿Sabes lo que pasa? Que es la interpretación De lo que quieras hacer en la partida Hombre también Claro Son dos personajes muy distintos Al fin y al cabo Lo que te aportan Al final Aunque sea bastante carro en late No tiene nada que ver Uno que otro La capacidad de movilidad A base de saltitos Y el ulti Lógicamente A base de iniciación de Kalista Le dan muchísima más utilidad Que a Kogmau Y sin embargo Kogmau por ejemplo En asedios Bastante mejor Sí A ver Es que esto es manera De plantearlo Yo sinceramente creo Que Que le aporta muchísimo Por cierto La pareja Los soft topics Eso es así Entonces Quieras que no Al final Cada entrenador Tiene también No funciona así en todos los deportes No por ser el LoL Tiene siempre su manera De plantearse la situación En función de como quiera jugar Y si te fijas Y si te fijas Yo creo que A dos situaciones Nils Se desenvuelve bien A dos situaciones Sin embargo Otros jugadores Como pueda ser Yo que sé Otros equipos Muy enfocados A un jugador Como podría ser Copenhagen Worlds Antes con Fritz Por poner un ejemplo Probablemente Prefieran Kogmau O O Roccat En esta partida Porque saben Que el mejor jugador Es el de Karrie Y saben que Él es el que te da La mejor condición De la victoria De repente Esto es una interpretación Me puedo equivocar Pero yo creo que El gran Cruz De cara al entrenador Es ese Puede ser Los dos personajes Son A ver Yo te diría Que lógicamente Ahora mismo Kogmau Es un personaje Que está muy fuerte En el meta Kalista lleva Bastante fuerte Desde que salió Pero simplemente Por la mecánica Del personaje Se ha llevado Un montón de nerfeos Kalista Acordémonos de los saltitos Sobre todo El saltito hacia atrás Era absurdo Ahora está bastante Fuerte en el meta Pero no es Algo ilógico O sea Funciona Muy bien Pero no es algo Pues como Como hemos tenido En otros parches Ciertos campeones Que han tenido que ser Borrados lo antes posible A base incluso De Directamente Modificar otros objetos Como pudiera ser Por ejemplo El led real De la aguja Algún runica De El split de verano Del año pasado Pero es que Eso fue un fallo Bastante gordo Por eso Que al final Kalista no es eso No llegamos a tanto Desde luego Es un carry Totalmente excelente Que tiene un montón De puntos fuertes A mi ahora mismo Me parece Me parece muy muy bueno Si no el mejor Y Kogmao sin embargo Si roza un poco En según que momento De la partida Al absurdo El tema es que Es muy complicado Llegar a eso Es muy muy difícil Llegar al momento En el que En el que puede hacer eso Y que lo pueda hacer bien Y de hecho En competitivo Quentin No lo estamos viendo Casi nada Lo estamos viendo Más en otros ambientes De la partida Pero en competitivo Está costando muchísimo Llegar a A conseguir eso Con Kogmao Y fíjate que lo están cogiendo Muchas veces Está baneado también otras Pero al final La respuesta es Hemos visto a un Kogmao A minuto 45 Reventar a 3 o a 4 tíos Dándole al W Y a base de hacer un click 6 segundos 6 segundos Y además Es que Incluso Cuando llegas a todas las cargas Del Guinsoo Cuando llegas a tener Un poco de robo de vida Tienes que intentar aguantar Quedarte estático Porque te compensa más En cierto momento Lo que robas de vida Y aguantar el daño Que moverte y quitear Voy a decir Esto es un poco No, no, no Es que está demostrado En los vídeos De hecho En la LCS europea Lo hemos visto Kides creo que fue El propio Reckles La semana anterior No, creo no Fue Reckles Que fue cuando Tenía una partida Muy complicada Pero se quedó Metallel Ha sido un triple kill En cualquier caso Kides por favor No te metas con la pelirroja No, es que Vamos a empezar No, no, no Es que No, no, no Por ahí nos pasamos Vamos a ver Somos muy fans De la pelirroja Si te quieres Ir con Donald A Norte América No señor Las cosas no funcionan así Porque estás ahí Todo el rato Al chat Más que Mira, cuente Yo te digo una cosa Cada uno tiene que tener Su opinión Pero a mí me parece Que en el chat Suis todos unos exagerados Del copón Esto es el chat De Twitch Aquí nos guillamos Por la pasión Por el momento El sentimiento ¿Vale? Evidentemente Hay que exagerar todo Pero se exagera Ah, entonces me está dando La razón El parte sí El parte sí Pero Kides No, te metas Con esa pelirroja Vale, vale Luego, ya vale Ya me he enterado Ya bien Hay combate A esa que lo cazan A ver qué pasa aquí Porque Reckles está pegando Bastante a gusto De momento Pero llega NeroWouse Y llega el resto Llega Freddy por arriba Recoge su support Han cogido a Reckles Tiene que buscar el lockup Lo vendía a Nibia Esa tumba de hielo De Febiven Que bien lo ha hecho Gamsu pegando Pero Febiven se ha quedado solo Skill para Naughty Lo siguen persiguiendo En Fanatic En los nuevos buenos Por parte de Tabs Se pueden dar la vuelta Parece que más o menos Ha quedado claro Que va a ser uno para uno En Fanatic Que no quieren seguir luchando Vaya combate Y vaya muro de Betsy también Uno por uno Vaya pelea Vaya ulti de Febiven Si va al pozo El midlaner Necesita el zonial Antes posible Fíjate, interesantísimo Botas de distorsión Puede intentar abusar del teleport Ahora, cuidado con Betsy No tiene mucho mano Amigo Voy a olear Si a Nibia son Personas O perdón Personas, no Palabras que aparecen en el diccionario Como Homer y estúpido O tonto De acuerdo Creo que era estúpido Las frases Las frases de los Simpsons Siempre salen a relucir En League of Legends ¿Por qué? Porque abarcan todos los puntos de vista Como el refrán en español Macho Tienes todas las opciones a tu alcance Eso es el abanico de posibilidades infinitos Como cuando tú dices Quentin ¿Cómo quieres fedear? Pues mira Con este, con este, con este Con este Que tú me digas Que eres Torre de medio para Fanatic Oye, oye Quentin, Quentin Y entonces La frase del melocotonero ¿A qué la pones en el LOL? Vamos a la repetición Déjame pensarlo Luego te digo Ahí teníamos la cazada Que decía sobre Noxiac Evidentemente No es el mejor personaje Al que puedes cazar En mi opinión Gastaba mucho recurso Porque ya gastaba el ulti Utilizaba el ulti Cry Luego viene el lanzamiento Por parte de Reckless Vale, hasta ahí bien El ulti de Faven es brillante Pero Gansu no estaba Y ahí es cuando Faven Tenía que darse la vuelta Tenía que haber intentado Gansu destrozar a Taz ¿No lo ha hecho? Bueno, uno por uno Es que se ha callao No, no, no Vamos a ver, vamos a ver Uno por uno Tenemos la repetición Perdona Quentin Y aquí Fanatic Que sigue bastante agresivo Sobre la Juna El rival, por cierto Tenías en el chat A uno que quería conocer A tu amiga La de la universidad Y vamos a ver Si le dejan el azul A Feiven De momento Ahí se lo va a llevar Con la última Q Perfecto Azul para Feiven Que ha hecho una muy buena Tumba de hielo Necesita el Zonias Ya, urgentemente Si hubiera tenido el Zonias En el combate anterior Otro que había cantado Dime El melocotonero es la torre Amigo ¿La torre? ¿Cómo que es la torre? ¿Por qué? Claro, porque no la tiras Juegas con el melocotonero Vas dando vueltas Con un retrasado Perdón de la expresión Pero no la tiras Es como cuando Los 10 minutos occidentales Tampoco llegamos a ese límite Pero sí Puede ser Medio me convences Venga, vale Sí Está bien También podría ser el Nashor A veces Depende del equipo Pero como siempre El mayor amante de los Zonias Que conozco Creo ¿Que yo? No, tú no El señor injustificado Que me saca del apuro Ah, vale, vale, vale Menos mal Que te ha echa una mano él Sí, no Porque si yo Seguramente se me habría ocurrido Alguna parida, ¿vale? Tú, Quentin No eres muy fan de los Zonias Nunca lo has sido Me gusta verlos Pero ¿sabes lo que pasa? Al final le llegas a coger No No voy a decir la frase Porque me meto en un jardín de mierda Me gustan Pero no es el Por ejemplo Hubo un tiempo Acuérdate que echaban Los sábados En los capítulos nuevos Sí, pero era Sí, sí Si no lo veía Pues tampoco me pasaba nada Ah, pero a mí tampoco Yo soy de poner la tele Y verlo a las dos Y disfrutar de los capítulos Y además Los Sison consigue una cosa Que en las otras series no Que tú ves el capítulo Y lo has visto Diez veces Quince veces Y lo vuelves a ver Y te gusta Es cierto También es verdad que en España Tenemos cierta afición A ver exactamente Los mismos capítulos Todos los días A la hora de comer Pero Independientemente de eso Los vemos Porque si no No estarían ahí Correcto Y llevan muchos años ya Pero bueno Ahí teníamos el ZZRot Metiendo algo de presión Ahí arriba Metiendo algo de presión El amigo Freddy Con esa build magnífica El ZZRot de estandarte Vamos a ver si hace estandarte De momento No tendría por qué hacerlo Pero funciona bastante bien Con los bichines Feviven ahora Bastante más contento Con ese Zonya 202 minions A ver qué tal Betsy Porque llevamos un tiempo Si ver a Nibia A ver qué tal en sus manos De momento el Grial impuro De Atenea Ter terminado también La hora de las edades Y llega el momento Llega el momento Del gusanito Todavía no es el bicho De momento es el gusanito Ya tiene el core build terminado También para él Así que a ver si va avanzando Amigo Quentin Porque sabemos que Ahora ya depende Sabemos que esto es el core build Después las cosas cambian Se puede hacer si quiere Un sorbo de maleficios Se puede hacer si quiere También una hoja del rey Depende del momento Depende de la situación Veremos que es lo que Quiere hacer Taps Pero sabemos que Con tiempo Ahora mismo Ya hace bastante daño 6 segundos Activar W Conseguir los 8 stats Del Guinso Y empezar a medalleta Dragón que tiene Fanat Y lo quiere robar El momento lo consigue Aparecía ¡Uy! Le salta Guarapísimo El ancla no impacta ¡Ay que iré! Como han venido Se van En Procats Fanat Y con el tercer dragón Ojito al dato Estabas hablando también Del bicho A ver El bicho Tiene una gran ventaja Y tiene un gran inconveniente Efectivamente es una construcción barata ¡Ay que bien! Vamos con el dash ¡Uy! Espérate Lo que te iba a comentar Aparte del bicho Tema de Anivia Betsy Hablabas de lo bien Que podía rendir el personaje Combinación de objetos Si te fijas Ha mezclado balas de gasedades Que evidentemente te da Un escalado de mana importante Con el Grial Son objetos que combinan Muy bien de por sí Yo no soy muy fan De elegir esta combinación Pero le veo un gran sentido Si creo Y pienso que Betsy Llega a la conclusión Que yo Va a haber muchas peleas Por los azules Nadie le garantiza Que los consiga Entonces La regeneración de mana Que no va a tener Del objeto De los cooldown Que va a perder Tiene que intentar Recuperarlos de alguna manera El Grial Es una buena manera De conseguirlo Evidentemente para Anivia En concreto Es mejor que el Morelo Y sobre todo Porque te comentaba Antes del mana Base que consigues Con las buenas edades Pero Yo fuera Anivia Probablemente me habría hecho O un Abisal O un Rabadón Evidentemente Si no va a conseguir Ningún azul Es una idea buena Y el asedio medios Torre para rocas Muy buena una jugada Aquí de los del lado rojo Lo hagas tú del portal Ese objeto que iré De los bichines La maravilla Los bichos Que asco dan ¿Tú crees que lo van a borrar Quentin? Yo lo sé Pero es un objeto Bastante puñetero Pero lo pensamos Todos igual Sí Yo ya te dije La parte Que me parece positiva Del objeto Que es que Le da un aspecto estratégico Al juego distinto Para algunos campeones Que no podían aportarlo Por ejemplo Hacer que Notilus Pueda hacer split push Normalmente nunca Ha sido un campeón Que te vaya a hacer split push No es una fiora Pero con este objeto Le das un poco de ese toque A mí eso sí me parece Que está guay Pero claro Luego Es tremendamente molesto Por ejemplo Hay una utilización Que hemos visto hoy Que ha sido más a nivel defensivo Que ofensivo Que ha sido ponerlo justo En Entre las torres ¿No? Por ejemplo Te tienen la torre de abajo Y se cae el inhibidor ¿Vale? Pero el otro equipo Tiene que darse la vuelta Pues tú pones el portal ZZ Red Para que avancen Por la línea de bot Y ayudan A pusear a esos Espérate aquí A no sé a que se la pueden liar Ayudan a pusear Esas soledades de super minions Que llegan Entonces A nivel defensivo Alargan todavía más la partida Dificultan la gestión ofensiva Entonces a mí me molesta más ese aspecto Que el aspecto ofensivo Que sí que me parece Que enriquece un poco Este tipo de personajes Lo que pasa es que Hay algunos personajes Que no hace falta enriquecerlos más Porque ya solo faltaba ¿Sabes? Que Nautilus haga más cosas O que Malphite haga más cosas Es que ya solo faltaba eso Lo que falta es que Queen Se pueda hacer el objeto Vaya personaje ¿Quieres? Pues no lo juegan casi Para Splits Puts prefieren a Fiora Y a mí me parece mejor Fiora Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo con Fiora soy muy malo Ah, eso es otra cosa Y con Queen Pues me desenvuelvo bastante bien Y ahí tenemos el último parte De Klyke Sobre Betsy Le sacan el huevo Vamos a ver si consiguen romperlo Ahí tenemos el último defensivo Pero lo van a dejar muy fácil Que para Feiven Con la garrita Feiven que se va a hacer Con la kill Y van 4-1 ya A sedio Hasta calle central Vamos a ver si siguen No parece que vayan a castigar demasiado Hasta que llegue la oleada Tabs haciéndose el back Saben que lo necesitan para defender Están rotando Quentin a la botlane Parece que lo ven más fácil Es una muy buena jugada Evidentemente cuando te quitas A nivel de medio Tienes que intentar ir a por las torres De inhibidor lo antes posible Ganas un tiempo importante Te ganas prácticamente toda la posibilidad En esta composición Y combinación de personajes En rocate en concreto De poder defenderse Pero bueno El boss que dice Mira, por lo menos pulseo medio Lo ha hecho muy bien Para evitar ese push de medio Se le queda también el rojo Consigue premio Si necesita poder Uy rápidamente tiene el ulti Y a lo mejor A fanatic le habría rentado más Buscar el nasol Evidentemente es una situación En la que puedes perder la partida Vamos a ver si Hacen otra cazada Que es lo que deciden Feviven que rapiñaba el kill Me imagino que ahora busca dar Eh, perdón Ese bastón del vacío Para poder aumentar el daño Y te hablaba hace un rato De la combinación de objetos de Betsy Es que Me gusta Y mucho Que se haya hecho con la ropa de caza Como se llamaba antes Disfrace encantado ahora Por el hecho de que tú haces liandris Tienes pokeo El problema Es que en fanatic No tienen personajes Que acumulen vida Si es verdad que Graves Se va a hacer O se ha hecho Sesterak Pero Lee Sin Tandra Eh, no son personajes Que acumulen muchos puntos De vida de manera base Ahora mismo Spirit Si Pero si el objetivo Anivia es gastar Spirit Creo que tiene un problema Porque alcanzar a Lee Sin Con la movilidad que tiene Con la posibilidad de poder saltar Con la posibilidad incluso de iniciar No es un buen enfoque No es el objetivo de Anivia A lo mejor Solo quiere dejarlo en la penetración mágica Que de por si Le da una transición más tranquila Dentro de unos momentos Consigues evitar Parte de la resistencia mágica Que tiene el equipo contrario Pero ir más allá Me parecería un error Bueno, vamos a ver Que nos sorprende con esta build Porque desde luego Hace tiempo que no vemos Esta construcción Y menos en una Anivia Y ya te digo No creo que Spirit A ver Realmente el objetivo Si puede ser Porque sabemos que Anivia tiene muchísimo daño Y al primero que coja Pues le puede quitar mucha vida Spirit incluido Pero desde luego Tendría que aprovechar muy rápido esto Como comentabas Es algo Es una transición más tranquila Pero quizá no tan Efectiva En etapas más alargadas de partida Así que yo creo que Es algo que Que va a funcionar así De todas formas Ya lo veremos El bueno de Faven Es el que más está brillando En esta partida De Fnatic 4-1-0 Vamos a ver Que busca ahora Y Gamsuk ha estado muy tranquilo Pero van 267 minions Y tenemos una construcción Con ese objeto Que tanto le gusta a Lucas Si no me equivoco Os escuché Me parece decirlo Danza de la muerte Con ¿Estabéis casteando? No sé si ayer lo comentabais Sí, ayer era Ayer lo comentabais Sí, básicamente es un objeto Muy bueno de cara A push de desgaste Porque el daño que te retienes Luego te lo vas curando Con los autoataques que hagas Especialmente recomendable En personajes como Grace o Queen Personajes que se jueguen en top Y tengan ese Poder Ser un personaje de distancia Evidentemente Con un mago top No te lo hagas ¿Vale? O sea, eso Sería una cuentinada En toda regla Pero Independientemente de eso Keireth Tampoco estamos viendo A Gamsuk hacer split push No estamos viendo Abusar de esa situación Sí, tiene un farmeo Muy consistente Fíjate que 270 bichos en 28 minutos Es una maravilla de farmeo De hecho La tríada, ¿no? De los carries Tanto Gamsuk, Raven Como Reckles Tienen muy buenos farmeos Cuarto dragón Para la fanatic Y aquí rocaz Y cogen perfectamente a spirit A ver si lo matan Le tiraban el ulti Y tienen que intentar separarse de él Ahí explotaba Airwoss que llega con el lockout de nuevo Lo vuelve a cazar Sale con el flash Patadón Perfecto, spirit El tío aguanta lo que no está Esquirito y fíjate Ni siquiera lo han dejado Medio tocado No estaba Febiven Pero tiene teleport Fanatic que se ha librado De una buena en un momento Rockout que por primera vez Salta un poco A morder Pero amigo Quentin No pudieron coger Ni siquiera spirit Realmente no creo que sea El mejor objetivo Hablábamos de la movilidad Te lo decía antes, ¿no? Además con el tema de Anivia Es verdad que lo hacía muy bien Freddy Y espérate Airwoss Ay, Dios mío, Airwoss Ay, Dios mío, Airwoss ¿Dónde te has metido? Llegaba el equipo de Fanatic No Lo que le han quitado Sin activar las lanzas Reckless que ahí tenía Un buen puntal Hablábamos de este ¿Qué objeto que hay de esto? Es anti-fan Y eso que el meta no es ahora mismo Especialmente divertido ¿Anti qué? Ah, anti-fan Anti-diversión, vale Fan, eso Es que como también puede ser ventilador Eh... No, no lo pillo Fan en inglés Da igual Ah, coño Vale, vale, vale Da igual, Quentin Gol de señor No te preocupes Aquí viene Fanatic Y yo creo que ya empieza a ser el momento Para mirar un poco a este Nashor Porque estamos teniendo una partida De 30 minutos con 6 kills Bastante aburrida, Quentin A cosas como son En el que hemos tenido Un par de acciones puntuales Pero yo creo que Fanatic Con esta ventaja de... De nada Porque es una ventaja Que a nivel global es muy poca Pero desde luego sí A nivel de combate Yo creo que tiene una buena composición Para ello Podrían intentar Forzar un poco a ese Nashor Y reforzar la pelea De todas formas Yo pienso que el equipo Ahora mismo está Más tranquilo que otra cosa Sacando rentabilidad Sobre todo de la jungla del rival Gamsu que se va a llevar el azul Buscando este... Split A base de Graves Que sabemos que es muy 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 split Pero vamos Yo creo que tiene que haber Ya un poquito más de caña Porque al final El otro equipo tiene un Kogmo Tiene una Nibia No son precisamente malos el late Tienes un Alistar Y un Nautilus Un montón de CC Tienes un Rek'Sai Que es muy útil el late Es más útil que Lee Sin A no ser que Lee Sin Lo haga muy bien Que sabemos que Lee Sin Es un caso especial Pero Quentin Al final tienes una serie De condiciones por parte de Roca Que pueden ser bastante Bastante útiles En una etapa muy muy de late Entonces Yo entiendo que en Roca No quieran buscar agresividad Pero oye Empieza a ser el momento En que Fanatic debería hacerlo Yo creo que Fanatic No tiene necesidad Ahora mismo De salir de la Del Cascarón Como quien dice Es decir Aguantar 6 minutos Buscar el quinto dragón Obligar a Roca Como tú quieres A pelear Porque además Es que Fanatic Tiene una gran ventaja Es que con 4 dragones a 0 No tiene necesidad De poder buscar un dragón Solo que tengas claro Que lo necesitas Tienes muchas oportunidades ¿Vale? Que de cara al devenir A partir a lo mejor no es rentable Pues no Pero es mejor eso Aguantar Buscar el dragón Y conseguirlo Que pelear mal Y perder la partida Además si te fijas Fanatic Ahora cosa no Pero los intercambios Son brillantes Desde siempre Siempre tradean Mejor que el equipo contrario Pierden torre de medio Conseguimos la de top Siempre hay algo adicional Feyeno puede meter presión Inhibidor Se va porque probablemente Quiena buscar iniciación Alrededor del teleport Y las botas de a salvo Al final no Y perdón Botas de a salvo Las extintas botas de a salvo Sí Bueno Combinadas con distorsión Eso es Pero creo que ahora mismo Los dos equipos Están Fanatic Evidentemente En mi opinión Haciendo lo que tiene que hacer Aguantar Alrededor del dragón Pero Roca Tiene que hacer algo más Tienes un Kong Maud Leches No va a ganar la partida Solo Tiene que pegar Tiene objetos Está bien farmeado Porque lo está Uy Gamsu Erbossu estaba en la tienda Todavía eh Tiene que salir de todas formas Gamsu que no creo que lo persiga Da eh Ahí como le ha enchufado Ah hace mucho daño Pero bueno Lo que ha hecho ha sido Más ganar tiempo que otra cosa Además ahora con el arco Tiene bastante prestación de armadura Así que en este aspecto Gamsu es peligroso Es muy muy peligroso Tiene muchísimos minions Y veíamos como Erbossu Estaba un poquito en la parra También Porque estaba medio comprando todavía Eso es muy Es muy Mira Quentin Ahora mismo tendría que estar Rarum aquí para decir Si eso no te ha pasado nunca Ya sabéis como termina la frase Sí hombre Rarum lo dice además Con su estilo imitar Ah Rarum es jodido eh Es verdad que en alguna frase Sí que puedes hacerlo Ey Quentin Ey Quentin Algo así sería ¿no? Pero ya después de eso La magia de League of Legends Quentin Es complicado Es complicado imitarle Ahí tenemos Hablábamos del split push Quieren russear Nasol en Rogat Esto puede ser un throw Como un castillo Tienen teleport Tienen que dejarlo Y esto para Fnatic Es condición de victoria Sí o sí o sí Porque por un lado Obliga a Xanoxiak Uy que se lía Uy que se lía El ulti de Krag Cuidado con esto El Murani va a intentar robarlo Y al final No va a espirir Vaya abría el tele del jugla Se meten todos Quieren se pelea aquí Y a ver quién cae Aquí para atrás Ahí estaba Kogmau Pero mira cómo está Rekles Bailando doble aquí Para Kogmau Aquí se lía parda Para la tira lía Triple Pero flota y se acaba Oh Rekles que revienta Cuadra aquí de momento Espera, espera Que está en uno para uno Que no sé qué va a pasar Galsu que podría intentar matarlo El rojo Es para el gol Madre mía Vaya combate Vaya liada tú En fin Taos no tenía ni una kill Las cuatro que tiene Se las ha hecho ahora Qué peligroso es este Kogmau Veíamos hasta con la pasiva Como conseguía matar Y al final Era Airwax el que iba A ganar ese último Atisbo de combate Contra Gamsu Vaya tela A ver si nos ponen La repetición Porque Vaya combate De locura Ha habido un momento Que es la típica Quentin Que cuando estás desde fuera Dices ¿Qué narro ahí? Si yo fuera el narrador ¿Qué narro? Pues yo también lo he pensado ¿Qué narro? ¿Qué digo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver si le damos la repetición La pondrán ahora Digo yo, ¿no? Ahí tenemos la espera 15 segundos para el dragón Que decíamos de fanatic Vienen con Un buffo de Nashor Que se ha acabado Vaya varón El Nashor más útil de la historia Y más corto probablemente Sí Bueno, no lo sé Ha habido grandes casos de throw No, no Lógicamente El Nashor tiene una historia brutal De throws y de todo tipo De situaciones Está claro que no creo Que haya sido el más corto Pero desde luego De los más cortos Seguro Seguro Yo no recuerdo el año pasado Haber visto así ninguno Tan tan corto de pelea Desde Ace ¿Alguno habrá habido? Es que son tantas partidas Al final A ver qué pasa con este dragón Cuidado porque viene el Klyg Ahí puede iniciarnos Ya que se mete para adentro Vamos a ver el combate Estás pegando desde lejos Pam, 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 pam Vechi con problemas Sale con el muro A ver ese daño De todas formas se defiende bien Ahí tenemos la tumba de hielo ¡Mira Tosky lo han enganchado! Lo dejan muy tocado Consigue escapar Al que van a matar es a Noxiac El último es parte de Gamsu El dragón que cae Para el equipo de Fanatic Sigue persiguiendo Eros que se lleva la Q Va a viajar Spirit para cogerlo Ahí lo activa Pero se hacía perfecto Con el Noca Pero es que Al final no sé si va a escapar Lo persigue el Spirit Y se han Al final Salvado de la muerte Todos los chicos de Rocad Mientras Airwax tiene pinta De que se va a ir al pozo Cuando le llegue la siguiente Q a Spirit A ver si le llega, eh Espérate que ir es el chaseíto El walk ¡Sí! Y la Q coreana Pasión turca de Spirit Victoria De momento es uno contra uno Momento de asediar Hablábamos de Anivia Dos contra No, dos no Perdón Tres contra el mundo Fanatic que viene con cinco dragones Que ir es las torres No quitan nada Cuarenta por ciento de reducción Se mete otra vez Hayven Esto se acaba aquí Ve si explota Otro kill para Gamsu Hoja del Rey Tiene que aparecer combo Ahí está el bicho Y empieza a pegar Pero Reclay lo mata Esto se acaba como decíamos Otro kill para Feiven Cuatro por cero No Por uno Clive que caía Pero Keires se acabó La partida que parece Que se ha acabado Fanatic quiere ganar Y van directamente A por las torres de Nexo Ahí está la garrita zoneando A Noxiac La primera torre que va a caer La tumba de hielo de Feiven Que le da igual todo Lo único que quiere es ganar Un poco de tiempo Noxiac que de todas formas Dice que tiempo Si estoy solo La segunda torre que cae Y Quentin esto Finalmente va a ser repartida Firmada con el Nexo Destruido Fanatic gana Fanatic Después de esa pelea tan loca En el Nashor Se hace con la victoria Así es Keires Estábamos minuto 35 Se acaba la cuarta partida En el ECS En directo desde Berlín Saludo deportivo Entre Reckles y Klaik Lo estamos viendo en directo Aquí desde primera fila Peri Roja Mira se da la vuelta No quiero ver que pasa Gansu que acelera también La victoria Manera coreana La pasión no es lo suyo Keires Pero Fanatic se apunta a la victoria Y tenemos Otra más Nos queda una por delante El bicho no pudo El bicho no pudo Empieza a ser preocupante Lo del bicho Pero bueno Fanatic que se va a hacer Con esta maravillosa victoria Para ellos Ha sido una buena partida Aunque ha tenido un comienzo Quizá un poquito lento También te lo voy a decir Pero bueno Aquí tenemos algo también Con los chicos del otro equipo Roccat que ha jugado Por detrás Esperando Y al final Oye Han conseguido una buena lucha Pero no ha sido suficiente Para intentar pegarse De igual a igual Contra este Fanatic Que necesitaba la victoria Fanatic que sigue escalando En esas posiciones Y acercándose poco a poco Pero queda poco split Quentin Queda ya muy poquito aquí Que discutir Nos quedan dos semanas Bueno Nos queda el partido Que viene ahora Y luego ya dos semanas Cuatro partidos por cabeza Se nos acaba el split De primavera Y bueno Al final Yo creo que esta partida Ha sido bastante merecida Y además un Fanatic Que algunas semanas Nos deja una faceta Un poco más descafeinada Hoy si ha sabido controlar Ay que ides Hoy han estado mejor Si señor Con rol de la partida Hablábamos de que el equipo De roca se orientaba Más a eso Pero evidentemente No creo que Spirit Ha hecho una gran partida En términos de kills En términos de KDA Pero Dos dragones Ha robado el Nashor El Fanatic por ahí Ha tenido claro Los objetivos Ciertos detalles A mejorar Evidentemente Los ultis de Braum Y la prioridad Sobre los objetivos Ha habido jugadas Muy raras Como intentar pillar a Alistar Eso no era especialmente brillante Después hemos tenido Alguna que otra situación Que digamos que Nos entran dudas De que fuera La mejor idea Pero Fanatic ha ganado Evidentemente Hay que nutrir al carry Del equipo de verdad Al señor Feviven Lo han hecho No es que luego No es que luego haya hecho Un KDA de 8 O de 8-0-0 Pero Si que ha tirado Ultis brillantes Inicaciones muy buenas Con la garra En fin Fanatic que lógicamente Sigue sumando Bueno En parte se les ha dado Algo mejor Y vamos a ver Como está la moral Para Katowice Cuidado Que la semana que viene Ese gate le come En el posible horizonte Madre mía Yo creo que Eso si que va a ser Y ya nos interesa Porque va a ser La primera competición Internacional del año Y ya empiezas a ver Un poco el nivel El nivel Porque Decimos Ah pues mira El nivel de tal Es mejor que el nivel de cual O ahora mismo Pues es mejor tal región Que otra Si 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 todo eso está muy bien Y todos tenemos nuestra opinión Pero cuando empiezas a verlo Quentin Es cuando se pegan Entre ellos En la grieta Ahí es cuando se ve Quien es el mejor Entonces yo creo que Hay ganas ya Hemos venido A matar Exactamente Exactamente Y hay unos equipos Que van a matar Más que otros También te lo digo Depende de a quien le preguntes Pero bueno señores Yo no me perdería Lo que tenemos la semana que viene Que es esa competición De Katowice Vamos a ver lo que tenemos ahora Que es entrevista Con el bueno de Reckles En fin Aquí tenemos Entrevista con el área de Cari Talentoso De Fanatic El sueco Bueno básicamente Le dice que tenéis Claramente Cerca los playoffs De cerrarlos Pero evidentemente Tenéis que seguir ganando consistencia ¿Cómo creéis que estéis Ahora mismo como equipo? Bueno desde luego Los que están En la parte de arriba De la clasificación Están por algún motivo Hoy hemos hecho Una muy buena partida Ayer perdíamos O hemos perdido Con tu detención De contrasplay Así que es muy difícil Decir dónde estamos Y nosotros Bueno de cara a los playoffs Vamos a estar lo más preparado posible Es lo único que te puedo decir Y evidentemente De cara a los playoffs Juntarnos como grupo Prepararnos como equipo Y darlo todo Bueno lógicamente Estamos de la semana De los entrenadores Vamos a hablar un poquito De Deilor ¿Cuál es en tu opinión La cosa más grande Que hay en los entrenadores? En el caso de Deilor Es la manera de poder Organizar el equipo Es un gran amigo Fuera del trabajo Y además Siempre da al 100% Nos da detalles De cosas individuales Siempre para mejorar Y además De manera global Y además La gran diferencia Entre las cosas globales Y las locales Son eso Bueno Última pregunta De Deilor Perdón Deilor De Deckless ¿Cómo lo hacéis? ¿Normalmente intentáis mejorar Uno por uno Punto por punto Que podéis mejorar O como conjunto? Básicamente Lo que dice Deckless Es que normalmente Hacen como equipo Evidentemente Cuando están en solo Cusi Que lo hacen de manera Más individual Lo que sí que hacen Es tener un montón De reuniones individuales Y eso es súper importante No solo trabajar en equipo No solo como amigos En equipo Desde luego Hace que te sientas Mucho mejor Bueno pues Keire Nos daba detalles Reckless al respecto Para el a Texas Le da lógicamente Las felicidades Por la victoria Y hablando de Deilor Mira aquí le tenemos Un crack Español Luis Sevilla Crack de Magic De Poker Y de League of Legends Hombre ya Y como decía él Y como decía él Más que crack de cada cosa Coach En general De lo que sea Porque antes Lógicamente Estaba la semana de los coaches Y se ha hablado muchísimo De ellos Pero hay una cosa Que me gustaba De las que decía De las que decía Deilor De las que decía Luis Y decía El término O más bien La especialización Coach De League of Legends No existe No existe O sea nosotros somos coach Nos dedicamos a hacer esto Y puede ser en cualquier disciplina Lógicamente tenemos que tener ciertos conocimientos Pero Yo creo que Deilor Puede aprender cualquier cosa Y ser coach de cualquier cosa Entonces yo creo que Está bastante bien De hecho Me preguntaban antes Lo que pasa es que ahora mismo No sé quién es Creo que era por Twitter Decían Cuando han puesto el punto de vista Entre Deilor y Prolly Dos puntos de vista muy distintos Dos coaches muy distintos Me decía que en cual me quedaba yo un poco más A mí me gusta más Deilor que Prolly La verdad es que Creo que Que Hay que tener cierta disciplina Y lógicamente Dentro de la disciplina Luego ya pues sí Puede estar en plan Colegas Pero si tú dices Por muy colegas que sean Hay que ir a A La gente sabe que tú dices que hay que ir a A Y hay que ir a A Entonces esa disciplina por parte de Deilor Creo que es lo que hace Que el equipo de Fnatic Tenga muy claro Que él es el líder En ese aspecto Y luego ya pues lógicamente Todas las bromas que quieras Y eso está muy bien Quentin Pero a mí me ha gustado mucho Desde su punto de vista El hecho de De no particularizar En coach de League of Legends Sino coach en general Pero es que Sabes lo que pasa Había Yo iría más allá que eso Porque hay una cosa Que ha dicho Deilor antes Y a mí me ha dejado Bastante perplejo Normalmente Los entrenadores de League of Legends Ahora mismo La gran mayoría son Es jugadores retirados Que se dedican a entrenar Porque tienen una gran visión Del juego Poco a poco Cuando se profundice Desaparecerán Debemos enfocarnos más A los entrenadores profesionales Que se dediquen también A entrenar equipos de LoL Estoy totalmente de acuerdo ¿Tú no? Estoy totalmente de acuerdo Yo también Ahora mismo tú pones A un jugador muy famoso De League of Legends Que se ha retirado Porque sabe un montón Tiene un montón de experiencia Y sabe gestionar esas situaciones Pero eso No es un buen coach O sea Puede ser un buen coach Si tiene Suficientes conocimientos Como coach Pero un entrenador Un coach profesional Tiene que tener otras cosas Que no es conocimiento De League of Legends El conocimiento de League of Legends Lo puede aprender Puedes tener detrás Un equipo de analistas Si quieres Pero al final Un entrenador profesional Lo es No porque sea Un grandísimo jugador De League of Legends Entonces yo creo que ahora mismo La evolución lógica Es esa Oye mira Que tú estabas en nuestro equipo Te has retirado Sabemos que sabes mucho De League of Legends Sabemos que conoces al equipo Así que te vamos a dar Este puesto de coach Pero luego te viene un coach Profesional de verdad Que se dedica a eso Y le da igual El deporte o lo que sea Y entonces claro Ahí la cosa cambia Porque ya Estamos hablando de un nivel De calidad superior En mi punto de vista Y eso no quiere decir Ojo Que no haya jugadores retirados De League of Legends Que no puedan ser buenos coach Habrá algunos Que si que tengan Esa calidad Porque sepan Lo que están haciendo Como entrenador Y habrá otros Que simplemente sepan De League of Legends Y serán sustituidos Cuando llegue el momento Pero sabes lo que pasa Todas las personas Que se dedican A entrenar equipos grandes Entre comillas De League of Legends Más o menos Coinciden en lo mismo Entrevistas Personales de comportamiento De gestión de grupos Al final Mucha profundización Alrededor del equipo Y luego Entrenar Es evidentemente importante Mantener un nivel Saludable Pero Digamos que es un conjunto Que no solo El tener el jugador De League of Legends Entrenando Que tiene todos los detalles Del juego Es también Que se sienta a gusto Que esté motivado Todos esos detalles Son al final cosas Que no afectan directamente Al LoL Pero inciden en el juego Lo que hablaba yo El otro día De hacer ejercicio Hacer ejercicio Que es fundamental Para los jugadores Y así lo considera Deilor Que se lo decía Además se lo decía A Crepo Que le ve muy mazado Y le decía No hace falta mazarse Solo por salud Que le miraba a ese Crepo Como asustado Diciendo Madre mía Tú que te vas a salir Por la puerta Pero Pero si que Deilor lo sabe Perfectamente Que prácticamente Cualquier disciplina profesional Es súper importante Estar sano mentalmente Y eso Pues al final Necesitas Alguien que tenga Conocimientos psicológicos Alguien que tenga Conocimientos de muchos tipos Un jugador de League of Legends Retirado No tiene por qué tener Una mierda de ideas Sobre psicología Por ejemplo Quentin Correcto Pero Que hay de Por ejemplo ¿Sabes? Un equipo en el que Yo creo que no necesita Saber prácticamente Nada de LoL ¿Cuál? Origen Pues sí Puede ser un buen equipo La verdad Creo que es el equipo Donde ahí Más que ninguno Importa tanto El aspecto psicológico Más aún que el juego Pero con diferencia Es un comentario Bastante divertido Quentin Por algo que Yo sé Y creo que a lo mejor Tú también Pero que no podemos decir No sé si tú caes No sé si tú caes Sí, bueno, sí Está bien, está bien Estás baita Eres Eres un mamón Lo siento, lo siento Chavales Pero es que no puedo decir nada ¿Quién sabe? Si me entero de algo Ya os lo comento Respecto al coaching De origen En fin, en fin Lo dejo ahí No pues el coaching Da igual Sería algo gracioso Sería muy divertido Vitality contra L.M. Señores Tres minutitos Y volvemos Hasta ahora